Lucía Méndez, considerada como la reina de las telenovelas en México, insinuó que Ninel Conde ha pasado ya varias veces por las manos del cirujano plástico. En el programa El Gordo y la Flaca, de Univisión, un reportero le preguntó su opinión acerca sus comentarios desatados respecto a que afirma que Ninel Conde se parece cada vez más a ella, y si esta situación le incomodaba. Lucía reacciona inmediatamente. No, no me molesta. Yo nací así, yo no me hice, yo nací así, reiteró la entrevistada, muy segura de sí misma. Entonces, ¿qué le quiso decir Lucía a Conde? Al parecer, el colaborador del programa de Univisión se quedó con la misma duda y al intentar profundizar en el tema y preguntarle acerca de los eternos rumores de sus múltiples cirugías, ella puso un alto. Yo no quiero hablar de eso ya, perdóname. Lucía Méndez ha revelado en distintas ocasiones a medios de comunicación que se arrepiente de haberse sometido a una cirugía estética de nariz, pero de ninguna forma siente remordimiento de los otros procedimientos quirúrgicos que le han realizado. Ya votaron 13 personas. El año pasado, al portal Noticiasia, comentó. Yo nunca he dicho que no me he hecho cirugías, claro que me he hecho arreglos, pero no es cierto que me meto a cada rato, aunque quirófano. Jamás me he arrepentido de ninguna cirugía. Bueno, sí, de alguna forma la nariz me la operaron bien o me la operaron mal, ahí sí me arrepentí porque había riesgos. En fecha reciente ha asegurado que gracias a la ayuda de una buena clínica dedicada a los tratamientos de belleza, las operaciones son cosa del pasado.